Buddy Miller llega a meta roto. Tiene cinco medallas olímpicas pero quería la de descenso en sus cuartos juegos. Esquía hacia ninguna parte, se quita las tablas y se queda un buen rato mirando al muro. Quería ser el campeón olímpico más veterano de la historia y podía por la gran temporada que está haciendo. Recibió el beso de Morgan Beck, su mujer, pero en la cámara técnica aún seguía lamentándose. La fiesta del descenso continuó en la grada y en pista. Participaron los españoles Paul de la Cuesta, vigésimo octavo a 3'23 del ganador y Ferran Terra, vigésimo cuarto a 5'20. Lástima que arriba iba bien y luego abajo en los altos he saltado demasiado, pero bueno, he disfrutado de la experiencia y a seguir adelante. Yo me he sentido bastante sólido y creo que no he esquíado mal, igual me ha faltado un poco de ser un poquito más capaz de mover las piernas. Matías Mayer, hijo de Helmut Mayer, plata en Calgary 88, ha dado a Austria un oro que no tenía desde 2002 con Fritz Strobel. Christian Mayer ratifica la gran temporada que está haciendo este año en la Copa del Mundo. Ha hecho dos segundos puestos, uno en Wengue y otro en Lake Louise. Austria recupera un trono que tenía perdido en los últimos años, el de la velocidad. La prueba reina, el descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!